¡Hola chicos! Ya nos encontramos en un nuevo video en... ¡Roblox! Y en este video nos encontramos en Ben, que es un juego inspirado en Piggy y el nuevo juego Talking Ben. Y consiste en escapar del villano del juego, que es un perro llamado Ben. Así que si aún no lo han hecho, apóyenme con su poderosísimo like. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y para que nos ayuden a escapar del malvado Ben. Y ahora sí, ¡aquí vamos! Este juego tiene algo que es bastante creepy, y es que si le hacemos preguntas a Ben en el chat, nos la responde siempre y cuando sean preguntas que se puedan responder con un sí o no. No puedo dejar a nadie descubrir lo que ha pasado aquí. Vamos a hacer una pregunta. Ben, ¿matarás a todos los jugadores? Dice que sí. ¡Ahí está Ben! ¡Pero tiene mucho lag! ¿Qué le pasa? ¿Qué? Un Taser. ¿Qué le pasa, Ben? ¡Acabas de decir que nos vas a matar a todos! ¡No que me vas a laggearte! ¡Ya se deslaggeó! ¡Sí! ¡Le dimos con un Taser! ¡Le dimos! ¡Vamos! ¡El que tenga la llave roja que la use! ¿Acabas de apoyarnos? Acaba de decir yes. ¡Sí! ¿Qué? ¿Un Tom? ¿Qué no se supone que era Ben? ¡Vamos! ¡Rápido, chicos! ¡La puerta roja! ¡Sí! ¡Acabas de matar a uno! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Es una infección! ¡Vamos, chicos! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Está campeando con la llave! ¡Ah! ¡No se asustan! ¡Corran por sus vidas! ¡Ah! ¡Acabas de matar a otro! ¡No puedo usar la fuse! ¡No puedo usar la box! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Esto es imposible! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora sí ven? ¿Quién queda? ¡Todos morimos! ¡No! ¡House! ¡Vamos! ¡House! ¡Quiero ver la parte 1! ¡House! ¡Ven! ¡Vamos, empate! ¡Ven! ¡Porque eres calvo! ¡Ven! ¿Estás bien? ¡Se rió! ¡Ven! ¿Estás enojado? ¡No! ¿Entonces por qué nos intentas matar? ¡Ah! ¡Hi! ¡Hola! ¡Ven! ¡Una llave negra! ¡Ahí está! Entonces, tomamos esta llave ¡Acabo de matar a alguien! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Está haciendo una masacre! ¡Llave café! ¡La de abajo! ¿Puso una trampa en la escalera? ¿What? ¡Vamos, Destiny! ¡Ayúdame! Chicos, creo que este es mi fin ¡No! ¡No! ¡Es mi fin! ¡Es mi fin! ¡Tírala! 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 ¡Vamos, Yikes! ¡Va a ir al sótano, Yikes! ¿Qué le pasa a Ben? ¿Qué es esto? Llave azul Martillo Llave púrpura ¿Una casita cerrada? ¡Abrío algo! ¡Ahí! ¡Ahí se necesita usar la llave! Pero Ben está campeando Con cuidado ¡Aquí está! ¡Llave inglesa! ¡Y llave roja! ¡Ben está! ¡Lag! ¡Tiene lag! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde va esta llave inglesa? ¡Se necesita desbloquear eso! ¡La llave roja! ¿Dónde va esto? ¡Ben está muy lag! Creo que podremos escapar ¡Es por acá! ¡La viene el sótano! Creo ¡Ah, no! ¡Arañi! ¡Ben sigue sin moverse! ¡Vamos! ¡Abre! ¡No! ¡No! No, no me digas que va a campear ¡The door! ¡Open it! ¡Ábrela! ¡Abrela! 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 ¡No la quiere abrir! ¡Está campeando! Ya la abrió La llave final Nunca supe donde se usaba esta llave Bueno, la puerta final está abierta ¡Let's go! ¿A dónde vamos ahora? ¡Sí! Veamos con Tom ¿Qué? ¿Quién es Tom? ¡Hola, Ben! Ben, ¿eres nuestro amigo? ¡Risa! Ben, ¿eres tu... ¿Más? ¡Sí! ¡Está enojado! ¡Hace rato me dijo que no! ¡What! Esto ya no tiene sentido ¡Vamos! ¡Infection! ¡Quiero Infection! ¡No, van a votar Player ¡F! ¡Ven! 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 ¿Sería... Un... ¿Sería un buen Ben? ¡Sí! Lo han escuchado chicos Al parecer esta ronda será mi oportunidad de ser Ben ¿La que es otra vez? ¡Ahí está Ben! ¡Soy Ben! ¡Me tocó ser Ben! ¡Ya! ¡Ya! ¡Matiéndose a la vez! ¡Double Kill! ¡Ja! No te escaparás Ahí está esa chica Pondré una trampa acá Camper Yo te estaba persiguiendo Ese chico es tóxico No se escapó Se unió alguien a la ronda Que no se puede tirar por ahí No Pondré una trampa aquí No Ese chico está debajo de la mesa Hola Tufel ha llegado Voy a intentar escapar No, 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 no Recargó el taser Recargó el taser Me electrocutaron Esto duele Se las miran conmigo por haberme hecho esto Lo matamos Solo falta esa chica No Le está haciendo daño el gas Solo pondré una trampa aquí Alguien se unió a la ronda ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? ¡Ahí está! ¡Sí, la atrapamos! Ahora solo queda ese otro chico ¡Busquémoslo! ¡Ahí está! Tiene el taser Pero no está cargado ¿Mate a todos? ¡Matamos a todos! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos, chicos! ¿La estación de radio? ¿Qué? Y un novi misterioso Tiene muchas burbujas Intentemos pasarlo ¡Ah! Novi callaba a tablas ¡YOLO! ¡Eligieron la estación de radio! ¡Desenos suerte! ¡Estamos aquí! ¿Qué fue eso? ¡BEN! ¡Es BEN! ¿Cómo? ¡BEN nos siguió aquí! Tengo que encontrar a Tom ¡Y rápido! ¡Tengo una llave negra! ¿Dónde va eso? ¡Acaban de matar a un chico! ¿BEN? ¡Mataron a otro! ¡Tomemos esta llave! ¡Y vámonos de aquí! ¡Ah! Casi nos atrapa, ¡BEN! ¡Acaban de matar a otro! ¡Falló el tocino! ¡Ah! ¡Lo mataron! ¡Soy el último! ¡Y no sé cómo apenas que apé! ¡Se necesita la llave inglesa! ¡Antes la tenía! ¡Hola, Ben! ¡Esquivada! ¡Más bien esquivado! ¡Ahí va la llave verde! ¡Rápido! ¡Una llave café! ¡Ah! ¡Me está siguiendo muy rápido! ¡Va cada vez más rápido! ¡Rápido! ¡Abramos esto! ¡Es un fin de camino! ¡Pero no vamos a escapar! ¡Charr! ¡Se fue por la chica! ¡Es nuestra oportunidad para ver qué hay detrás de aquí! ¡Nos falta algo! ¡Eso está en el patio según yo! ¡Sí, allá está! ¡Antes vamos a ponerle una cosa acá! ¡O sea, dejarlo más débil! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Al patio rápido! ¡No! ¡Acabo de decirnos que no vayamos al patio! ¡Acabo de matar a nuestra compañera! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Help! ¡Se le dio! ¡Se le dio! ¡No! ¡No! ¡No se la dio! ¡Sólo fue más rápido! ¡Ganó Ben! ¡No! Hagámosle una pregunta, Ben. Ben. ¿Esta ronda será Ben? ¡Sí! ¡Dice que esta ronda será Ben! ¡Oh, sí! ¡No da infección! ¡La estación de radio! Ben. ¡Esquipeamos la cinemática! ¡No! ¡No somos Ben! Ben nos metió. Dijo que seríamos Ben esta ronda. ¡Ah! ¡Lo acabo de matar! ¡Ayuda! ¡YOLO! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah! ¡Otro! ¡Ven! ¡Ven, zombie! ¡Zombie! ¡Ven! ¡Ayuda! ¡No! ¡Acabas de matar! ¡La chica que antes era Ben! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡What! ¿Cuál es esa skin? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? ¿Porque sí? ¡Bruh! ¡Están seleccionando player! ayer tenemos mil monedas shop ok tenemos que buscar la llave amarilla hola lo asusté por detrás se acabó la velocidad va mucho más rápido que yo piensas que el taishan está cargado verdad no te escaparás solo queda un tocino y la chica bueno solo el tocino ¿dónde estás? no hola Tom alguien más se unió a la ronda no podrás escapar nadie escapará de este lugar piensa que me engañó pero no es así trampa por aquí y trampa por acá no no se puede poner otra ya se puso si estoy en lo correcto va a caer en la trampa si cayó en ella se están uniendo más personas no si logró escapar soy más rápido que tú ahora creo que fue lo último que creo que lo último que ella vio fue mi cara no te escaparás tan fácilmente no el taishan el taishan el taishan el taishan el taishan uff se unió otra persona what ya son demasiados ¿cuántas crías voy a conseguir en esta ronda? estás atrapado no puedes hacer nada más que morir ahí está ganamos 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 y bueno chicos pues después de haber hablado con el malvado Ben y escapado de él nosotros por ahora hasta acá vamos a llegar y si les ha gustado el video no olviden apoyarme con un like suscribirse y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no se pierdan ninguna de nuestros videos que tengan un gran y maravilloso día chicos y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima vamos a la siguiente ronda infección ¡Woohoo! ¡Woohoo!